Con ese beso que nos dimos Bueno, estamos de vuelta, bloque número 14 Lo que llevamos ya, se me ha perdido Pero estamos con la nueva incorporación O con la flamante incorporación Una de las cuatro incorporaciones de este año Que es Mika Heredia Con su columna Dibujando historias Buenas noches Mika, ¿cómo estás? Hola, buenas ¿Todo bien? Sí, todo bien, muy contenta de volver Siempre estoy como, digo, ay, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Ah, tengo muchas ganas Ansias, ansias, ansias Ansias, ideas Con un montón de, ya estoy pensando Ya pensé como tres columnas Tremendo, muy bien, muy bien Así que, nada, me gusta porque puedo investigar Y digo, ah, bueno, puedo convocar a este artista A este otro Entonces, como voy afinando cada vez más la columna Bien Así que, nada, muy entusiasmado Bueno, nosotros decirte que La primer columna tuvo un éxito total Mucha gente comentó, nos habló muy bien Nos dijo, che, qué bueno que incorporaron La literatura gráfica Las historietas La novela gráfica Qué bueno Ese nuevo universo Así que Hemos recibido muy buenas críticas Así que Ay, qué bueno La comunidad despierta te ha adoptado ya Menos mal Menos mal Porque a veces cuesta entrar un poco al mundo gráfico Pero después Te abrazo No, no, no Hay mucha curiosidad del otro lado Mucha curiosidad Yo que no estuve en la primera tuya Vengo con esa introducción Ah, mirá, estás en esa Ah, bien, bien Porque me da mucha curiosidad Es un lugar que no suelo bucear Bien Y digo, uy, a ver qué pasa acá Bueno Así que no te quiero meter presión Pero No, no, no Deslumbrame Bueno La columna anterior Habíamos Si querés que te haga una pequeña introducción Habíamos hablado un poco Sobre los fanzines Un poco dando el panorama De lo que es una historieta La novela gráfica Los fanzines Que vuelvo a repetir Sí, sí Pero porque justamente había traído uno De una ilustradora cortobesa Y nada Estuvimos un poco ahondando En algunos conceptos En de qué manera está compuesta una historieta También Había nombrado algunos autores clásicos Que conoce todo el mundo Quino, Maitena, Liniers Que son como nombres más De dominio público Y después estuve pensando Bueno Qué puedo traer que sea interesante Y que enriquezca un poco esta columna Entonces Hoy sí que iba a traer Una novela gráfica Silente O muda Silenciosa Lo que quiere decir Que no tiene texto Es una novela Que solamente Se pronuncia con imágenes Una novela gráfica Que Está A ver si la podemos mostrar A ver si podemos mostrar un poquito Producción ¿No? ¿Sí? ¿No tenemos? Ahí va Bien Una novela gráfica De Una ilustradora colombiana De Seudónimo Yapi Que se llama Janet Pineda ¿Sí? Pero antes Quería Dar una pequeña Introducción Sobre Las novelas Silentes ¿Sí? No sé si han escuchado alguna vez El término Podemos jugar Como jugamos recién A ver si el primer dibujo De la De la novela De seguir El 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 Silente Es el El Exacto Yo creo que las primeras Dos páginas Son cruciales para entrar en la historia Bien No dije el título Pero la novela gráfica se llama Pareces una salvaje Si quieren miramos Las primeras dos páginas Y un poco ponemos En esencia Esto que Ejercicio que hicimos hace un ratito Bueno y para la gente que nos está escuchando Claro Lo que vamos a estar viendo Que sí que no puede ver Las primeras dos páginas Se ve a un personaje femenino Que entra a una habitación Y se empieza a cambiar Si Se pone como su pijama Para estar entre casa Y de repente Escucha un zumbido Un zumbido que es Proviene de su celular Voy a la siguiente página Y Y era un mensaje de una persona Y se no dice de quién Pero ese mensaje Dice No te quería decir No No te quise decir en ese momento Para que no te enojaras conmigo Pero Espero que no te vuelvas a comportar así Pareces una salvaje Yo quiero seguir Sí, sí, sí Quieren seguir Quieren seguir Sí, sí, sí Te dan ganas Te dan ganas de continuar Me gustó mucho eso Sí, además del hecho de que De que no tenga texto Es como que vos lo vas construyendo en tu cabeza Claro, exactamente Es como que tiene una Una invitación a la A la imaginación de cada uno Y a qué Qué palabras le pondría a cada uno en ese sentido Exacto ¿Querés contarnos qué es una Sería novela silente? ¿Está bien? Una novela silente O silenciosa O muda He encontrado un montón de términos Que aluden como A este ejercicio de no agregarle Ningún tipo de texto A la novela A este tipo de novelas También pasa que hay excepciones Donde también se la considera Una novela silenciosa Aunque tenga Un globo de diálogo Bueno, en este caso está El texto del mensaje Pero es el que inicia un poco La historia Pero una novela silenciosa En una novela silenciosa Dialogan Dialoga solamente La imagen entre sí En la otra En el otro fanzine Que traje la columna anterior Vimos cómo dialogaban El texto con la imagen Acá el trabajo es distinto Incluso desde la ilustradora Que primero tiene que pensar De qué manera Va a utilizar los recursos A su favor Para poder contar su historia Entonces, bueno Este recurso también Es utilizado mucho En la literatura infantil Hay un montón de cuentos clásicos Que podemos encontrar O sea, libros Que no tienen ningún tipo de texto E invitan a los chicos Chicas A un poco imaginar A tener esa lectura atenta Profunda Quizás también es La primera lectura De muchos chicos Sin un adulto Sin sus padres Madres Entonces, bueno Es una lectura muy interesante Porque, bueno Tenemos que prestar atención Porque acá el autor Está intentando contarnos algo Y invita a que, bueno Podamos desplegar una serie De como interpretaciones O conjeturas Sobre qué es lo que nos está queriendo decir ¿Sí? Acá también Otra cosa que tienen Este tipo de libros Es una pequeña descripción ¿Sí? En la contratapa De, bueno ¿Qué es lo que te podés encontrar acá? Claro Pero dejando pistas No diciéndonos todo Porque, bueno La idea es justamente Imaginar un poco Poner a trabajar un poco Ese ejercicio Ejercicio lector Pensaba en eso Que dijiste Claro Uno es chiquito Y no O chiquita No importa No tiene lenguaje Claro Entonces No lo había pensado Hasta que lo dijiste Claro Sí Y está bueno Sí, sí Sí, por ahí cuando se les dificulta mucho A los chicos Empezar un poco a leer Claro Bueno, por ahí les dan Esta herramienta Tienen esta alternativa De decir, bueno Para que vos puedas Un poco independizarte ¿No? De El acompañamiento Podés optar Por este tipo de literatura Pero me resulta más difícil Para quien es autor o autora Para un público adulto Claro Que ya tiene un montón De preconceptos Y conceptos armados Exactamente Sí Por ahí se puede pensar Que para los chicos Es más fácil Y creo que es cierto Porque ellos tienen Muy naturalizada La creatividad O sea Es algo que Ejercen todos los días Sí Son muy creativos Los chicos Entonces No les resulta difícil Ver una página Y ya saber más o menos Saber lo que está hablando Lo que está queriendo decir En cambio Viste, sí Uno cuando es adulto Tiene que hacer Otro trabajo más Como extra Pienso también Esta novela gráfica Bueno, este género También Este tipo de novelas Silentes Sí Cómo van a contramano De la época En donde la inmediatez Parece como Ir a contrapelo Esto Porque Es una novela Que implica Sentarse No hay un texto Delimitado Definido Como para decir Bueno, terminé la novela Sino que son imágenes Que hay que descifrar Hay que ponerse a pensar Hacer un poco vacío En la cabeza Para poder Darle lugar a la novela Es interesante Sí Es tomarse un poco el tiempo Porque por ahí Si no Me pongo a leer una novela Que ya me viene Con un globo de diálogo O con un texto En la base Y me va contando algo Bueno, va rápido Por ahí va rápido Porque me concentro En lo que está escrito Nada más Pero acá es Otra cosa Otro ritmo Otra tensión Mirar los detalles Los planos Que utilizó El autor Sí Son muchas Es como que Plantea un desafío En tanto y en cuanto El ejercicio Del desarrollo De la mirada Claro Y del poder de observación Exacto Me da esa sensación Sí Tal cual es así Y Un ejemplo Que se me había ocurrido Para darles En cuanto a novela Novela de Asilente Para chicos Es uno De Penélope Chauvie Chauvie No me acuerdo Si se pronuncia así Se llama Margarita Y hoy No lo conocí Está en la biblioteca Rivadavia Si lo quieren buscar Pasa que no llegué A buscarlo yo Pero está ahí Y es Un cuento infantil Que tiene Cuatro o cinco páginas Y la intención De ese libro Es mostrar Las tareas Diarias Que tiene una mujer Que trabaja en la casa Pero son solamente imágenes Solamente imágenes Y al final Trae un pequeño ejercicio Para hacer con la familia Pero bueno Nada Los chicos Cuando se lo han llevado Porque yo me acuerdo Que lo ofrecía mucho La editorial De ese libro Es Muchas nueces Y es una editorial Especializada En literatura infantil Pero sobre todo En Nada En educación sexual integral En los feminismos Nada Todo ese tipo De temáticas Más actuales Que invitan A reflexionar Desde la literatura Nada Problemáticas Que tenemos Desde siempre Pero más aún Ahora Bueno Hace poco Entrevistamos a Susy Jock Que tiene publicado En muchas redes Yo la conozco Esa editorial ¿Dónde la conozca? Sí, sí Tiene un catálogo Muy interesante Así que si lo quieren Chosmear Creo que Crianza Era de ahí Claro Crianza es de ahí Sí Desde esa editorial Tal cual Tal cual Y bueno Como ejemplo Para digamos Novelas y lentes Para adultos Esta novela Parece Es una salvaje ¿Sí? Esta novela Llegó a mis manos Por Estudio Mafia Que es una editorial Especializada En historieta Y novelas ilustradas ¿Argentina? De acá Argentina Sí, sí, sí O sea Nosotros podemos conseguir Pueden conseguirlo Sí, sí Tienen página web Así que pueden buscar ahí Está disponible Porque ahora lo quiero Sí, sí, sí Sí, te pasa mismo que a mí Está bueno porque Es un registro Completamente Sí Para mí Desconocido Cálculo que para Porque Me suceden dos cosas Una es Conocer la historia Y otra es A ver qué me pasa a mí Con algo Al cual no Tengo acceso O no acostumbro Claro, claro Sí, sí Sí, a mí Yo por ahí Lo que hago es seguir Muchas editoriales Independientes Porque esas son las que más Tienen acceso a Autores y autoras Que no sean tan conocidas Quizás no tienen tanto renombre Y la verdad que se encuentran Joyas Honestamente Se encuentran cosas muy copadas La autora vos dijiste Que era de Colombia Es de Colombia Sí, colombiana La autora En realidad Esta novela La empezó a hacer Por capítulos Y las publicaba En las redes sociales Después empezó a Hacerla en formato físico Con fanzines Y después Se ganó una beca Del gobierno de Antioquía Y gracias a eso Ya pudo llevar adelante Este proyecto Para hacerse una salvaje Es una novela gráfica En clave feminista ¿Sí? Narra la historia De esta mujer Que a través de Un viaje onírico Ella Lleva adelante Como una transformación ¿Sí? Una transformación A través de los sentidos ¿Sí? Los sentidos Y los elementos Hay mucha presencia De la naturaleza Del fuego De la tierra Del agua Y ella Si querés Ir mostrándolo Benja No sabemos Cómo se llama No tiene nombre No la nombra Solamente Digamos La información Que nos es dada Es a criterio Digamos De la autora ¿Sí? Ella puede Digamos Capaz que Sintió que no era Importante saber su nombre Sino su recorrido Entonces En un inicio Ella Cuando empieza a soñar Hay una suerte De A través del fuego Una muerte Y una resurrección ¿Sí? Entonces Ella se deja Atravesar Por esta experiencia Por el fuego Por Lo que sea Que Necesite Como Transformar En su vida ¿Sí? Porque a partir De ese mensaje Que ella recibe Empieza Como Se empieza A quebrar Algo en ella ¿No? Algo que la La hace moverse Perdón Que te interrumpa La La historia En sí ¿Está todo En esos tres colores? Exactamente Está hecho En grafito Lapis negro La técnica La técnica Sí Está en blanco Y negro Son los colores Principales Pero también Tiene Al momento De la impresión Unos tonos Rosa Fluor Que ella Lo utiliza Para acentuar Como Para acentuar El calor Para mí Como el fuego Sobre todo Y también Mucho Estas escenas Donde Hay como Alguna explosión O algún momento Como Muy importante El resto De los sentidos De la naturaleza No tienen color Solamente Están en blanco Y negro El fuego O el calor Claro Exactamente Incluso En la misma En el mismo rostro De ella En los cachetes Se nota como El calor Para vos ¿Tiene que ver Con lo salvaje Justamente O no? Para mí Sí Bueno Algo que quería Que quería llegar Es que Perdón No, sí No hay problema Es que Ella Después de esta muerte Y resurrección Se despierta Y de repente Se ve que es Un animal Pero no cualquier animal Es un lobo ¿No? Se despierta Como una mujer Lobo Loba Lobo 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 Como Shakira Como Shakira Exacto Muy bien Entonces Se despierta Como una mujer Lobo Y Si nosotros Nos ponemos A pensar En la connotación Que nos da El lobo En la literatura ¿Qué nos despierta? Si pensamos En un lobo Por ejemplo En Caperucita Roja En los Tres cerditos Traición Pero no es traición Peligro al menos Peligro al menos Sí, ferocidad Miedo por ahí Miedo, sí, sí Exacto Tiene como una connotación Muy negativa El lobo Quizás en la literatura Pero ella Para mí Lo que intenta Es como cambiar Un poco Esa perspectiva Que tenemos Del lobo Entonces Utilizar ese recurso Para Mostrar A una loba Sensible Que Tiene otra fuerza ¿No? Recuerdan que Yo les dije Que está En clave feminista Esta novela Entonces Como La loba Representante De esa fuerza Entonces Se despierta Como Mujer loba Y Empieza No entiende Porque no entiende Se ve su cuerpo Ve su reflejo En el agua Y ve que Ya no es más La que era Entonces Ella empieza A correr A correr A correr No sabe en qué lugar está Y acá es cuando Aparecen A pesar de Estar haciendo Recorrido sola Personajes secundarios Que la Acompañan En esta recorrida ¿Sí? En este caso Los personajes secundarios Son cuervos ¿Sí? Pensemos también En los cuervos Yo te iba a decir Estás tirando Personajes Que no están bien Que tienen mala fama Tienen mala fama Exactamente Sí, sí Bueno Los cuervos Se presentan Como Como Personajes Como espíritus Que la van a Acompañar En este recorrido Darle un poco De dirección La van a guiar La van a guiar Exacto Entonces Bueno La llevan Le indican un poco Para dónde es que Tiene que ir Y Y se va sumando Un poco Otro tipo de naturaleza Que es El florecimiento ¿No? Hay muchas flores Como que De ella van brotando De sus propias lágrimas Se va brotando Esta nueva Como primavera ¿No? Parece todo Como una Parafernalia Y un contexto Como muy religioso De fondo Tal cual Sí Los cuervos Estaba mirando recién Que también tienen Los ojos rosas Tienen los ojos rosas Sí Sí, sí, sí Y los cuervos También después Se muestran Como Como Muestran su figura humana Después Así que también Son mujeres Son mujeres Que también la acompañan En ese recorrido La mujer como Símbolo de guía Claro Exacto Es como manada Como una manada Exacto Como una sororidad Si lo pensamos más En la clave más feminista Es como ese acompañamiento De sororas Así que No quiero contar Cómo termina No, no No voy a contar Cómo termina Porque bueno Ustedes pueden buscar La novela En Estudio Mafia Ok Y buscar a la autora Está en Instagram Ella Así como Yappi Yappi Comics Aparecía Yappi.comics Mica Sí Te pregunto una cosa Dale En relación Al mensaje Que le llega A la personaje En el primer momento Sí ¿Tiene algo De clave autobiográfica Con respecto a la autora? ¿Sabes qué? Eso lo estuve investigando No encontré información Ok Ok Pero Yo estimo que Para mí puede ser Un disparador Muy interesante Para mí puede ser Que Ella haya recibido Un mensaje así Y ella haya disparado Como esta energía Para poder Energía creativa Para poder llevar adelante Un proyecto así Porque Claro O sea A mí me pasa Personalmente Que me inspiro mucho De mi día a día Y de las cosas Que me pasan Por ahí Buenas No tan buenas Para poder crear Entonces Pienso que sí Yo pienso que sí Bien Seguramente es autobiográfico Y tengo otra pregunta En relación a Los seudónimos En el mundo De la ilustración Porque hablamos de Yapi La lejana Bueno Citaste a otros También en el comienzo ¿Por qué tanta presencia Del seudónimo Y no como pasa En la literatura Que si bien hay seudónimos Abunda el nombre propio Digamos Claro Yo pienso que Está bueno Un poco Hacer Como buscar otro perfil Dentro de Dentro del mundo literario Y jugar a hacer otro Por ahí Claro Sí Está bueno Ese juego De decir Bueno No quiero usar Mi nombre real Porque por ahí Puedo tener más De un seudónimo Y abarcar Distintas Distintas Temáticas O irme por Distintos géneros Y por ahí Si quiero Me interesa más La ciencia ficción Y la novela histórica Puedo utilizar Dos perfiles distintos Para que no se crucen Entre sí Quizás es por eso ¿De dónde vendrá Yapi? ¿Qué será? ¿Yamila Piñeiro? No, por el nombre de ella Porque ella es Janet Pineda Ah, viste Janet Pineda Lo dijo hace un ratito No pasa nada Estaba filmando ¿Puedo hacer una teoría? Sí Sí Me pregunto ¿No tiene que ver Con el dibujo Y el juego? Y también uno juega A llamarse de otra manera También, sí Nunca me lo habían preguntado Eso Entonces, por eso No, a mí Me asombró En relación al mundo literario En donde vos lees los nombres No sé Mónica Suá Y Mariano Blatt Qué sé yo Son todos nombres Pero en el mundo es un En el mundo de la gráfica Es algo muy común Sí Se usa un montón Claro, por eso Tiene que ver con eso En Quino En Tute En Caroy Tal cual En Liniers En Mont Jugando de alguna manera Hacer la historieta Sí Digo yo, no sé Sí, puede ser Que tenga que ver Con algo quizás Más de lo infantil Lo pictórico Que la novela Sobre todo También en relación A cómo se mueve El mercado editorial En general La novela gráfica Va muy por debajo De, no sé La novela Claro Tal cual No sé Quizás tenga que ver Con algo de eso Sí, yo creo que tiene que ver Con lo que dijiste vos En realidad Con una cuestión Más lúdica Más lúdica Se me ocurre No sé Sí, sí, sí Y si eso sigue ocurriendo O por ahí Los autores y autoras Nuevos Las nuevas generaciones Ponen su nombre Y su apellido Como Sol Otero Por ejemplo Que nosotros charlamos Con ella ¿Con Sol Otero ¿Charlamos el año pasado? No Con María Luque Con María Luque Sí Estaba pensando ¿El Power Paola No es de Colombia también? Power Paola también Es colombiana Y Tiene un nombre Re largo ella Pero lo resume En Power Paola Que tiene como Mucha fuerza encima Es como súper Pregnante Ese nombre Después hay otra Ilustradora Que me gusta mucho Que se llama Catalina Abu ¿Apu? ¿Apu? ¿Belarga U? Ah, Bu Catalina Abu Pero es Catalina Bustos Su nombre Está muy buena Pero, viste Juega un poco También con Con eso Y nada Hace también Hace que yo me acuerde Hoy en día Su nombre Sí, sí Muy interesante Sí, termina siendo estratégico No sé si adere o no Pero Termina funcionando Funciona Sí, cumple su cometido Sí, sí, sí Y otra cosa Que traje también Que se me ocurrió Que sería Copado Como para La escena Bahiense Es recomendar A algún artista De acá De Bahía Blanca Que tenga similitud Con El material Que yo traiga Muy bueno Muy bueno Entonces Hoy Digamos Sería el artista del mes Muy bien Este sección mínima El artista del mes Y traje a El ilustrador Marco Ali Brollo Que no sé si lo estaré Pronunciando bien Pero su sedónimo Es Polito Sí, lo conozco Lo he visto en varias ferias Mirá Sí En Instagram Aparece como Arroba Polito Punto HHH Ya vayan a seguirlo Ya vayan a seguirlo Tenemos que llegar a los Cuántos ¿Cómo es? Arroba Polito Sí Polito Punto HHH Que también Juega un poco Con Personajes Mitad humano Mitad animal También tiene Algo Autobiográfico Y Tiene sus propios Universos En su En su ilustración Así que Recomiendo mucho Mucho su laburo Para que lo vayan Conociendo Y De Argentina Que también Hagan Pues Novela gráfica Muda De Argentina ¿Sabes? O es algo Que acá no está Explorado No, no Acá está explorado Pero no se me ocurre Una hora No, no Por ahí En realidad Yo tenía otra novela Que iba a traer Pero bueno Quería Darle protagonismo Más a esta Que se llamaba Beatriz Que es de un Ilustrador belga Que también Estaba muy Copado Para sumar acá La columna Pero bueno No sabía si íbamos A ver Tener tiempo Pero esa también Explora Este recurso De la novela Silenciosa Con un personaje Que Nada De los años 50 Que hace un viaje En el tiempo Es también Una novela De viaje Acá A un plano Más onírico Ella A un plano Más Sí Sí Real Un viaje En el tiempo A los años 20 A través De un Un bolso Que encuentra En la calle Y que tiene Un álbum De fotos Entonces en ese Álbum De fotos Ella empieza A ver Distintas escenas De su ciudad Y Nada Va como haciendo Va reconstruyendo Un poco Las imágenes No me acuerdo El autor ahora Era un autor Belga Pero se llama Beatriz La novela Yo quiero preguntarte Por Polito Que lo trajiste Y que lo recomendaste La obra de él ¿Se puede conseguir En dónde? Por ejemplo Hay que hablar con él Escribirle por Instagram Sí O están feriando El otro día Sé que estuvieron Por ahí en una feria Sí Sí Yo Le pueden escribir Por Instagram Creo que está Haciendo trabajo Por encargo Así que le pueden escribir Encargarle Alguna ilustración Algún trabajo Que crean Como Que tenga sentido Digamos Dentro de Tiene una cosa hermosa Tiene una cosa maravillosa Un universo Oscuro También Oscuro Oscuro Erótico Por momentos Sí También Sí Yo he visto su trabajo O sea He feriado con él En un montón de lugares He visto su trabajo En persona Sus originales He ido a muestras Que ha hecho O sea La verdad que tiene Un recorrido Muy interesante Dentro de la ciudad Y nada Me parece que Más gente Lo tiene que conocer Sí Mirá Yo no lo tenía Así que Es joven Es muy joven Creo que tiene 22 años 23 22 23 Sí Como ilustrada Como artista ¿Te parece Un desafío Lograr eso Lograr una poesía Una poesía Una novela silenciosa Sí ¿Súper complejo? Es muy complejo Es muy complejo Para mí Porque hay algo Del relato Que Del relato Del relato gráfico Palabra Hay algo Del relato gráfico Que va acompañado Del texto Y la imagen Que para mí Se completan mutuamente Si hay algo Que estás contando A nivel textual Que se completa Con la imagen Entonces Es una cosa Que funciona Que yo tengo Más Familiaridad Ahora Si tengo que pensar En una novela Donde No No cuento Con el texto Sí Realmente Es muy difícil Porque pienso En la pintura Y por ahí Hay un par de cuadros Que son Dos, tres secuencias Yo que sé Pero una novela Una historia Una historia Claro Pensé que Uno se tiene que La autora Tuvo que Investigar En el plano Digamos Visual Pictórico Del cine De la fotografía Para poder elegir Los planos adecuados Que vayan a relatar Su historia Es que se complejiza También el elemento visual Claro En esto Como la elección del color Que vos mencionabas Todo lo que uses A nivel visual Va a Tiene un objetivo Tiene un objetivo Narrativo Y que tiene que tener Una continuidad Tiene que tener sentido Una página con la otra Sí, sí, sí Y aparte Lo sensitivo y emocional Cómo lo Lo metés ahí Claro Exactamente Tremendo Bueno La semana La semana no La columna anterior Les había contado a los chicos Que Cómo se compone Tímidamente Una Una novela gráfica Y en mi caso Por lo que he investigado Se empieza por el guión Ah, mira ¿Sí? Así como Claro El cineasta Que va a planificar su película Que empieza por el guión Acá es lo mismo ¿Sí? Porque si nos ponemos a pensar Quizás En un nivel más exhaustivo Una novela gráfica Es como una película Claro Es como una película ¿Cuántos directores de cine Llevan además Del guión Los cuadros dibujados? Claro Muchos Sí, un montón O sea que hay un vínculo fuerte Entre el cine y novela Y literatura gráfica Tal cual ¿Cómo podemos decirlo? Sí, sí, sí Entonces a partir del guión Donde uno va Volcando ahí ¿Qué es lo que va? Primero un texto Donde va A explicitar La historia ¿No? De qué se va a tratar Y después Detallar cuadro Página por página Cuadro por cuadro Diálogo por diálogo ¿Qué es lo que va a decir Cada uno Cada página Así que es un laburo Fino Tremendo Ardo Excelente Bueno, creo que Hemos llegado al fin Del programa Sí Mencionarles que estamos Hablando con Mika Heredia La pueden encontrar En Instagram como Arroba Mika en el cosmos Mika es ilustradora Bibliotecaria Brinda talleres también Dicta Perdón, no brinda talleres Dicta talleres de ilustración Ahora está dictando Está para arrancar uno, ¿no? Mañana arranco uno Me quedó un cupo libre Así que si a alguien le interesa Empezamos mañana ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se comunican? ¿A dónde dijo Gonza? Sí, a mi Instagram Me pueden escribir Y se pueden sumar Mañana es feriado Pero empezamos Igual Con el taller En Proyecto Intermitente ¿Sí? En Gorriti y Terrada Eso queda al lado de mi casa ¿Al lado de tu casa? Sí, yo vivo en esa cuadra Qué bien Qué bien Hermoso barrio Pero bueno Hace ya Seis meses Que más o menos Que vengo dando el taller Así que nada Continuamos Continuamos con esa línea En lo que era Esa antes del temporal Era la esquina de los pajaritos Porque había unos árboles Ahí grandes En un pino Que la señora volteó Bueno, no importa Ahora pasa Y hay mucho silencio Qué terrible Qué terrible Bueno Ha pasado El séptimo programa Del Hijo Leer Les agradecemos A todas A todos A todos Que nos escucharon Le mandamos cariño A Julia ¿La saludamos? No, no la saludamos No la saludamos En ningún momento Qué desastre Mandó mensaje Todo Nos mandó éxito No, sí No está el equipo completo Pero no le mandamos un beso Bueno, le mandamos besos Cariño Amoxidales Viste que ya Cuando uno está medio pachucho Te mandamos oxidales En el calor de la improvisación Fue Porque estábamos tan nerviosos Que nos lo veíamos Así que Le mandamos saludos Y disculpas A dos cosas Bueno, ha pasado Este programa Nos volvemos a encontrar El lunes que viene El jueves Antes El jueves En dos museos A las 19 horas A las 19 horas En dos museos Están todos y todas invitados Bueno, gracias Mica También por venir Gracias a ustedes Estamos re contentos Con tu columna Gracias Nos encantó Y bueno Vamos a ir a comprar Todos el libro Yo creo que sí Busquen en Estudio Mafia Le agradecemos a Cristin Y al vikingo También ahí Por la operación Siempre predispuestos Hoy estaban ahí Ayudando Sí Tranquilo No sé qué Exactamente Gracias Y felices de la patra Para mañana Sí Seamos felices Felices Y libres Que lo demás No importa nada Exactamente Chau chau